Voy a Albanita Arias, estoy en sexto año y bueno, el año que viene me observé a estudiar abogacía, así que estábamos viendo con mi amiga para ver más o menos. Justo pasados por Plaza Olmos y viste esta exposición o te enteraste por las redes sociales? Me enteré por el Instagram de ingresantes de la UNI y bueno, así que le había dicho a ella para que vengamos a parte de una universidad de vida con origen nuestra para contarnos que van a estar acá, así que bueno, por eso. ¿Qué te pareció la propuesta ahora a llegar acá a la plaza? Está bueno, o sea, es lindo para conocer por ahí, más que todos los chicos de mi edad, para que conozcan, es lindo. Pero ya tenés elegida la universidad de Río Cuarto. Sí, sí, me fui para esa directamente. La profe de formación nos había dicho que iban a presentar carreras acá en la municipalidad, así que vinimos con mi compañera a ver qué iban a presentar y ver las carreras. ¿Ya decidiste qué carrera estudiar? No, estoy entre tres, pero todavía no sé muy bien. ¿Cuáles son esas carreras? Trabajo social, asistente social y me gustó también abogacía, pero no creo mucho, por eso no me tiro mucho. ¿Y a qué colegio vas y cuál es la orientación del colegio? A la universidad y ciencias sociales. ¿Te parece buena esta propuesta de la universidad que llegue al centro y que te muestre la oferta educativa? Sí, está buena, porque por ahí no hay muchos que tengan posibilidad de llegar hasta la universidad y que se acerquen más acá al centro de ciudad, está bueno. ¿Aprovechás que la universidad también está en tu ciudad? Sí, también, aparte, porque no me animo a viajar a otros lados y muchas de las carreras que hay en universidades privadas no me gustan, así que elegí la pública. ¿Qué dice la familia a todo esto? No, le gusta que esté estudiando y me apoyen en lo que voy a salir. Hace rato que vengo viendo, bueno, soy estudiante de quinto año y hace rato que vengo viendo este tema de la carrera que voy a salir cuando termine el secundario. Y, bueno, me contaron, me enteré por una gente que venían, estaban la gente de la uni acá hoy, así que vine y me acerqué, pregunté eso. ¿A qué colegio vas? Al Concordia, al colegio Concordia. ¿Y ya tenés pensado alguna carrera que seguir o estás investigando todavía? Tengo más o menos algo pensado, pero estoy viendo siempre por alternativas. ¿Cuál es alguna carrera que ya tengas en vista? Me gustó mucho la informática y todo lo que tiene que ver con la tecnología, así que me fui por el lado del ingeniería en telecomunicaciones y, bueno, es lo que me interesa de acá. ¿Y dentro de lo que estuviste recorriendo acá, te sirvió la información? Sí, bastante. Me enteré de muchas cosas que por ahí no sabía de las carreras, así que, bueno, algo más para tener en cuenta. ¿Pensás participar de la Jupa? Sí, ya me anoté. Tengo para el viernes a la mañana de ingeniería en telecomunicaciones. Y siendo de acá de Río Cuarto, ¿ya tenés pensado ir a la universidad de Río Cuarto o pensás en otra universidad? Estoy casi seguro de que sí, de que voy a estudiar acá, pero también tengo opción de ir a Córdoba, así que la tengo ahí como las dos. Pero si puedo, me quedo acá. ¿Te da más facilidades estudiar en una universidad pública y en la misma ciudad? Claro, exactamente. Siempre preferiría 10.000 veces la pública y la privada, así que... ¿Por qué la preferís? Primero porque no, digamos, tengo más opciones en la pública, me parece, la cantidad de carreras ya estoy averiguando, es mucho más en la pública. Y por la accesibilidad, básicamente por eso.